Mieres de mexicanos han desfilado frente al féretro de María Félix en Bellas Artes. Será sepultada en el Panteón Francés, antes hará un recorrido hacia la anda. Los periódicos y medios de comunicación más importantes del mundo destacan la muerte de María Félix. La Cámara de Diputados de México guarda un minuto de silencio en memoria de María Félix. En otras noticias, un homenaje a María Félix en el Palacio de Bellas Artes. Durante gran parte de la noche y la madrugada continuó el desfile de personas en torno al féretro de La Doña, sin duda alguna de las mujeres más importantes del cine mexicano. Solo unas horas el Palacio de Bellas Artes estuvo vacío, pero nunca cerró sus puertas. Esta mañana se dieron cita en el recinto más mexicano, deseosos de orar o decir algunas palabras a la mujer que llevó el nombre de México a todo el mundo con sus 47 películas. El péretro de María Félix partirá de Bellas Artes, está partiendo en este momento hacia la anda. Sale, que irá sobre Avenida Hidalgo hasta Insurgentes, luego tomará Antonio Caso y llegará hasta Altamirano, en donde esta Asociación Nacional de Actores le rendirá un homenaje. En la anda, los actores le cantarán María Bonita, luego seguirá por Antonio Caso hasta el Circuito Interior, Ejército Nacional y San Joaquín, hasta llegar a Legaria, en donde se encuentra el Panteón Francés. Ahí se enumerarán sus restos. Y vamos al Palacio de las Bellas Artes con Enrique Rodríguez, quien nos tiene más datos sobre este homenaje que se le ha rendido a María Félix. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lolita? Buenas tardes. Cientos de personas emocionadas hasta las lágrimas despidieron a María Félix de este recinto, el máximo de la cultura mexicana. Un homenaje muy emotivo conducido por Ignacio López Tarso, en el que participaron Mijares, Guadalupe Pineda. Hubo interpretaciones clásicas de Schubert, Händel, Mozart, entre otras. Una emotiva despedida con las golondrinas, con la canción Ella, compuesta por José Alfredo Jiménez. También no podía faltar María Bonita, compuesta por Agustín Lara. Muy emotiva la despedida de la Doña. Aquí en el Palacio de las Bellas Artes, el cortejo partió hace dos minutos, rumbo a la Asociación Nacional de Actores, Lolita, donde hará una parada antes de llegar al Panteón Francés del Norte, de la capital de la República Mexicana. Lo que te puedo comentar es que el ambiente que se vivió aquí fue muy emocionante. Una despedida muy sentida del pueblo de México. Niños, ancianos, jóvenes, personas que dejaron su oficina, salieron a los restaurantes, dejaron sus casas para venir a despedirse de María Félix, que abandonó este recinto después de 22 horas de haber permanecido en él, en el féretro de Caoba, en el que fue colocado su cuerpo, y que está ya siendo trasladado por la carroza hacia la Asociación Nacional de Actores. Centenares de personas se encuentran a mi alrededor todavía en el Palacio de las Bellas Artes, en el Centro Histórico, pero las incidencias del recorrido las tendrá con mejor perspectiva mi compañero, que se encuentra en el helicóptero, y el seguimiento de este cortejo que está siguiendo todo el país, Lolita. Antes de ir al helicóptero, en Piqué, ¿qué personalidades llegaron a despedir a María Félix? ¿Me podrías mencionar alguna? Hoy pudimos ver a Ismael Rodríguez, que la dirigió en la película Tizoc, con Pedro Infante, hizo una guardia de honor, llegó a su familia, su hermana Eugenia, y también vimos algunas otras personalidades, como Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y los artistas que te comentaba, Manuel Mijares, Guadalupe Pineda, un cuarteto de cuerdas, y la Orquesta Sinfónica Nacional, que fueron los que encabezaron este homenaje en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, muy emotivo, con pasajes de muchas películas famosas de María Félix, una de sus 47 películas, las que siempre se recordarán. El sentimiento que se percibe aquí, Lolita, es de que María Félix vivirá en el corazón de los mexicanos, mientras se ve una de sus películas, mientras se escuche una de las canciones que inspiró en Agustín Lara, o en José Alfredo Jiménez, aficionada al tango, aficionada a los toros, en fin, forma parte ya de la cultura de México, y un personaje fundamental del siglo XX en la historia, sobre todo del cine mexicano, Lolita. Muchas gracias por tu información, Enrique Rodríguez. Buenas tardes.